Fuego no llanto es vapor, un vapor, un viento no es nada, se va. Como lluvia volverá, para comenzar la siembra. Fuego no llanto es vapor, un vapor, un vapor, un vapor, un vapor, un vapor. Fuego no llanto es vapor, un vapor, un vapor, un vapor, un vapor. Fuego no llanto es vapor, un vapor, un vapor, un vapor, un vapor, un vapor. ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, pueblo! Desde hace varios años, el presidente Hugo Chávez y el pueblo venezolano batallan para llevar adelante el proceso bolivariano y realizar transformaciones económicas y sociales por la vía pacífica en el país. Se trata de un proceso sui generis, que se levanta con los pobres, los militares y algunos sectores de las capas medias sobre la enorme crisis económica acumulada por los gobiernos anteriores. Un proceso que avanza a pesar de la enérgica oposición de la oligarquía, el pesado lastre del corrupto aparato institucional heredado y los grandes medios de comunicación orquestadores de la contrarrevolución. ¡Vamos! Los pecados de Chávez, edición especial, hoy, 10 y 30 de la noche, por tu R.C.T.B. Aceptamos la disidencia, aceptamos la oposición, la entendemos, lo que no tienen derecho ellos es adversar la Constitución. A utilizar los medios de comunicación como instrumentos terroristas contra la gente del pueblo. Un proyecto en línea liberal, que es una espina en el zapato para los imperialistas del mundo, está en marcha en Venezuela. Una Constitución que prevé un modelo político distinto al de la democracia liberal, suelza y manipuladora. Con esta Constitución, Venezuela no puede entrar en el alca, porque estaríamos violando esta Constitución y sus mandatos supremos, que son mandatos del pueblo venezolano. Entonces, a quienes pretenden dominar el mundo, les estorba, no, Chávez, en verdad, les estorba esta Constitución. ¡Que viva la revolución de Bolivia! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Ciudad Bolivia! ¡Que viva los pueblos de la tierra! Mientras el silencio retunda una voz, Un pincel lanza un traje invisible Para quienes nieguen luz al día Se levanta el párpado dormido Sé que en las tinieblas los colores se unirán Para propiciarle la luz blanca Al pincel que pinta la esperanza Al pincel que dibuja futuro Bendito mi pincel de la transparencia Brota Un malentiel de lumbra y pasión Baja Naceró mi ciudad Quebra La mano pecadora Que tiene la luz blanca Que radia mi pincel Mira, primero que nada, el tema de la pobreza, los pobres de la tierra Creo que es la más maravillosa motivación que pueda tener un ser humano Ya Cristo lo decía Bienaventurados los pobres Porque de ellos será el reino de los cielos Claro que decimos los revolucionarios Que el reino de los cielos debe estar aquí en la tierra Aquí, en la vida de todos los días Debe ser el reino El reino de los pobres, la justicia El reino de la justicia Decía Simón Bolívar La justicia debe ser la reina De todas las virtudes republicanas Entonces no hay nada No hay nada que motive más el corazón De un soldado revolucionario Que luchar por los pobres Venezuela Tiene una población de 24 millones de habitantes Es un país con grandes recursos naturales Excelentes tierras Diversidad de minerales Recursos hidráulicos Y sobre todo Es una de las reservas petroleras más importantes del mundo Sin embargo Alrededor del 80% de sus habitantes Vive en la pobreza Un 15% no tiene trabajo Y la riqueza Está en manos de una minoría Durante muchos años El pueblo venezolano Aunque inquieto Permaneció inerte Ante la corrupción Y la politiquería De los gobernantes de turno Sometido a la explotación De la clase dominante Y muy dependiente De quienes sostentaban el poder Es que usted no se ha paseado Por un campo petrolero Porque no ve que se llevan Lo que es de nuestra tierra Y solo nos van dejando Miseria y sudor Y obrero Y solo nos van dejando Miseria y sudor Y obrero Los pinguitos más silentos Que habitan allá en los cerros Más que vivirá con Isaac Inteteciendo su sueño Más que vivirá con Isaac Inteteciendo Su sueño Sensibilizado con la realidad Que vivía el país En 1982 Hugo Chávez Y un grupo de compañeros De armas Fundaron el movimiento Bolivariano Revolucionario 200 Una organización Sílico-militar Para luchar por los pobres Un día El pueblo comenzó a despertar Finalizaba la década de los 80 Cuando extremas medidas económicas Neoliberales Impuestas en el país Fueron el detonante Para que el pueblo Irrumpiera en las calles Y los comercios En busca de su sobrevivencia Los hombres por eso Estaban masacrando al pueblo Y se metían Se metían en los negocios Y ellos mismos abrían las puertas La Santa María Y dejaban que el pueblo entrara Cuando las personas Estaban adentro Las masacraban Porque eso lo viví yo Y Dios sabe que es así Porque yo lo vi Yo me metí en las plazas Me escondía por aquí Porque la policía A mí me echó plomo Y yo no andaba en nada malo Yo venía de mi trabajo Pero como estaba ese problema Yo venía a pie Es que me tenía que llegar a la casa Estos sucesos Conocidos como el Caracazo Aceleraron el accionar Del movimiento Bolivariano Revolucionario Que buscó contactos Con grupos políticos De izquierda Para preparar Una insurrección No privada El 4 de febrero De 1992 Hugo Chávez Pretendió Destituir Por medio De una rebelión militar Con apoyo civil A un presidente corrupto Carlos Andrés Pérez Su intento Fracasó Y reconoció Por cadena nacional De televisión Su responsabilidad Ante los sectores Su honestidad En un país Donde ningún político Era capaz De este tipo de gestos Hizo que se ganara La simpatía De muchos sectores sociales Compañeros Lamentablemente Por ahora Los objetivos Que nos planteamos No fueron logrados En la ciudad Es decir Nosotros Acá de Caracas No logramos controlar El color Ustedes lo hicieron Muy bien por allá Pero ya es tiempo De evitar Más Derramamiento De sangre Ya es tiempo De reflexionar Y vendrán Buenas Personas Y el país Tiene Cuatro Pasos De Que es Un vestido Mejor Chávez Fue a prisión Y cuando salió Recorrió el país Tocando con sus manos La miseria Y abogando Por una asamblea Constituyente Convencido De que la profunda Crisis estructural Que vivía El país Solo tenía Una salida Hacer Una verdadera Revolución social Yo fui un niño pobre Y fui un joven pobre Pero feliz Muy distinto es la pobreza Que la marginalidad Y creo que hoy La gran lucha es Contra la marginalidad Contra la pobreza marginal Yo recuerdo mucho A Laurencio Laurencio Pérez Un niño De mi edad Él no estudió Entonces Pero jugábamos A la pelota Cuando yo Vivíamos frente Con frente Dos casas de palma Muy pobres Pero mi padre Maestro Mi madre maestra Mi abuela Fue mi primera Gran maestra Rosa Inés Por supuesto Lo primero A la escuela A la escuela El papá de Laurencio En cambio Parece que al niño No le inculcó Eso de la escuela Sino que lo puso A trabajar Yo trabajaba Pero era En el receso Yo vendía dulce O los fines de semana Vendía fruta Laurencio Laurencio no Laurencio Lo mandaban En una bicicleta A recorrer El pueblo Y otros pueblos Cercanos A vender mondongo Su papá Mataba cochinos Y ganado Y el niño Salía a vender mondongo Todos los días Entonces a mí Me impactó Mucho aquello Porque muchos niños Como Laurencio No estudiaban Sino que trabajaban Entonces claro Yo siempre cargo Por aquí a Laurencio Y a miles de Laurencio Los niños más pobres Que no estudiaron Que viven en un rancho Y es lo que más me duele Pero ese dolor Se ha transformado En un gran amor Y es lo que más me motiva Chávez decidió presentarse a las elecciones presidenciales del 98 Sin contar con recursos económicos Espacios en los medios de comunicación Y sin un instrumento político consolidado El partido que representa al chavismo El movimiento Quinta República Fue creado con un objetivo netamente electoral Pero los pobres Y algunos sectores De la clase media Que recordaban a Chávez Por su intervención En cadena nacional de televisión Rotaron por la esperanza Su figura carismática Ganó las elecciones Por amplia mayoría Decía Sumón Rodríguez El sabio El maestro bolivariano Aquel gran revolucionario a quien Bolívar llamó el Sócrates de Caracas, decía, la fuerza moral está en la masa, la fuerza material en el movimiento, en el movimiento consciente, es decir, una masa organizada, consciente, con un proyecto. Este es el proyecto del pueblo venezolano. Está en la constitución el proyecto bolivariano. Se hizo constitución gracias a la revolución política de 1999. Cuando Chávez asumió la presidencia, convocó a una asamblea constituyente. Su objetivo era aprobar una nueva constitución para cambiar las reglas del juego político y poner trabas al neoliberalismo. La prensa opositora empezó a atacar a Chávez desde los comienzos, a sembrar cizaña, a deformar las acciones del gobierno, como que algo malo iba a pasar. Sin embargo, la popularidad de Chávez se mantiene y logra ganar una serie de consultas electorales que creo que es el gobernante que más consultas electorales ha hecho en nuestra América Latina. Gana, por ejemplo, el referéndum para la convocatoria de la asamblea constituyente, gana las elecciones de constituyentes y luego gana el referéndum que aprueba la nueva constitución. Creemos en el sí. O sea, es la última, el último cartucho quemado de la vida pacífica. Yo voy a votar por el sí porque representa los verdaderos intereses populares del pueblo venezolano. Por eso, por esa razón voy a votar por el sí. El 70% de los votantes aprobó la nueva constitución. La nueva constitución es el hilo conductor a través del cual se harán las transformaciones necesarias en el país. Pero para ello, el gobierno tendrá que enfrentarse a la oposición de una oligarquía que cuenta con muchos recursos. El control casi absoluto de los medios de comunicación. Las principales empresas industriales y redes de comercialización. La empresa venezolana del petróleo. Empresa estatal pero gerenciada por personal técnico antichavista. Hemos venido como venezolanos a dar la cara para defender un país que no lo tienen ya en este momento confundido. ¡Con Chávez no lo tiene! ¡Con Chávez no lo tiene! Esta revolución tiene su significado como revolución porque ustedes tienen todas sus necesidades cubiertas. Ustedes son la pequeña burguesía, la pequeñe burguesía de este país. Tienen todas sus necesidades cubiertas. Tienen la democracia para ustedes, tienen la simboconía para ustedes. Nosotros no, estamos diciéndoles ya basta. Este es un gobierno popular, democrático y participativo. Yo creo que el problema es por los pobres. Y mire, y hay más pobres que ricos. Y entonces los pobres son los que vamos arriba. Arriba los pobres con Chávez. Más nada. ¡Bueno! ¡No tenemos miedo! ¡No tenemos miedo! ¡Libertad! 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 Una de las primeras tendencias de la oposición arremete contra las relaciones entre Cuba y Venezuela. ¡Viva Venezuela! ¡Pero fuera Fidel! ¡Y fuera Chávez! ¡Viva Chávez! ¡Libertad! 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 ¿Con qué cuenta el presidente? Cuenta con el apoyo popular y cuenta con el apoyo de la gran mayoría de las fuerzas armadas de ese país, que es por lo demás una estructura nacional que le permite ejecutar sus planes y una fuerza nacional que le permite hacer los cambios. Con la nueva constitución se llama elecciones para presidente. Miembros de la Asamblea Nacional, gobernadores, alcaldes, concejales y juntas parroquiales. Los candidatos a vistas ganan y los partidos tradicionales Acción Democrática y COPEI desaparecen del escenario político. ¡Mientras los líderes políticos revolucionan las instituciones, los militares atienden las necesidades de la población y es que en la revolución bolivariana brigadas civiles y militares llevan adelante el proyecto Bolívar 2000 un proyecto vivo con programas de construcción salud, educación y alimentación para atender las necesidades más elementales de los desposeídos un proyecto que lleva la transformación hasta los lugares más recónditos del país mi familia, mi esposa y mis cuatro niñas vivíamos junto con mi mamá en la casa que es mi mamá y luego cuando el gobierno nacional aprobó los recursos para un plan de dotar de vivienda a todas las personas de este sector el plan cívico-militar esto es los militares las instituciones encargadas por el gobierno como Fundabarrio, Fundazucre y algunos otros que se me escapan hicieron un estudio de la zona hicieron un censo de cómo estaban las condiciones del hábitat y del socioeconómico nuestro y nos dijeron que teníamos la posibilidad de acceder a una vivienda digna y nos explicaron a través de sus técnicos cómo iban a ser las viviendas tenían que ser funcionales para evitar el hacinamiento y para que tuviera toda la comodidad necesaria para una vida digna y así se materializó el plan y empezamos hace alrededor de unos seis meses con las consecuencias que ustedes ven ahorita un barrio hecho de puro rancho en este momento tiene una gran cantidad de viviendas dignas y que nos han cambiado la vida entonces Chávez entiende perfectamente que no puede avanzar en su proceso si no construye una fuerza internacional y una fuerza nacional que le permita hacer las transformaciones que se proponen y por eso busca está buscando continuamente cómo construir un instrumento político capaz de conducir el proceso y cómo organizar mejor el pueblo Mientras la oposición se manifiesta el pueblo comienza a organizarse en círculos bolivarianos pequeños grupos creados para difundir la constitución responder a las necesidades del barrio formar una cooperativa o conseguir un préstamo en el banco Los círculos bolivarianos han sido llamados círculos de terror por la oposición una emulación de los comités de defensa de la revolución establecidos por Fidel Castro Cuando la oposición se da cuenta que no va a poder doblegar a Chávez que Chávez no es comprable como lo eran los politiqueros de los años anteriores la prensa pasa a ser realmente como el conductor de la oposición Aunque el gobierno ha sostenido que nunca han estado armados es cada vez más evidente que algunos de ellos han recibido entrenamiento militar Lo que ellos echaron a perder nosotros estamos tratando de arreglarlo de que la gente se movilice de que la gente participe y de que sea la gente la participativa porque ya ahora tenemos una democracia participativa y protagónica como bien lo dice nuestra constitución nacional ¡Jueva! 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 Los médicos cubanos han trabajado han trabajado ¡Jueva! Yo tengo un amigo que se bolita para Cuba para hacer gratis a la columna pero puede caminar aquí tenía que pagar 12 millones de bolitas para salvar su vida y los médicos aquí no trabajan en los hospitales ¡Jueva! ¡Jueva! No estoy de acuerdo porque no trabajan ¡No trabajan! ¡No trabajan! ¡No trabajan! Primera vez que me tratan unos médicos como personas no como los de Venezuela que te tratan por encima del hombro y... En realidad no consigo palabra y como agradecer a este gobierno y a este convenio porque he de nuevo recuperado mi salud Incluso tuve muchos problemas para venir porque el papá de la niña está en contra de... del presidente Como indígena Los gobiernos anteriores nos han marginado más que esto en las constituciones y también en los otorgamientos de créditos Nunca el gobierno anterior o sea no tome en cuenta nosotros pero en los últimos años en el gobierno de Chávez ya se está viendo que las mujeres indígenas están beneficiando de algunos créditos de parte del Banco de las Mujeres y la misma constitución que nos favorecen muchísimo Para informar del avance de su proyecto y formar ideológicamente al pueblo Chávez creó el programa radio televisivo a lo presidente Apure tierra querida bueno el kilo de maíz precocida también el plan Bolívar 2000 el plan especial de abastecimiento alimentario está vendiéndolo por debajo incluso del precio regulado para demostrar que si se puede vender a ese precio de 750 no es que está regulada 750 estamos vendiendo por debajo o sea yo he votado por cuatro veces en este y votaba así pero desde que este hombre llegó y y voté por él me sentí otro otro otra cuestión pues de la política de las cosas que si se puede luchar por él si se puede luchar es penoso como utilizan la gente humilde la gente sencilla esos anticristianos la gente sencilla para enfrentarla a un sector que en el país lo que hace es trabajar si yo les contara como yo hice para venir a Cuba es algo impresionante yo soy de la parte de Anzuategui el gobernador por desgracia no está con mi presidente es escuálido él me negó toda la ayuda y entonces hice a Arcabala recibiendo humillaciones luego me dirigí a Caracas con los papeles de mi hija bueno pasando trabajo pasando hambre y valió la pena ya para el 21 de febrero mi hija estaba operada la oposición es un freno para hacer las transformaciones por la vía pacífica es un elemento desestabilizador apoyado por los grandes medios de comunicación en la televisión lo que pasa son puros los escuáridos cada 5 minutos hablando la señora coordinadora democrática las novelas lo que se refieren a pura la política no hay nada ni siquiera un programa cultural le pasan a los niños ya ellos quieren tanto a Venezuela que lo que quieren es destruir hasta los niños el gobierno el gobierno aboga por un pueblo unido y no por una guerra civil que pudiera ser el pretexto para una intervención extranjera en el país Chávez cuatro millones de venezolanos ahora te rechazan a ti también te toca el pueblo y la constitución lo ordenan coordinadora democrática en la constitución existen los referendos revocatorios a través de los cuales el pueblo puede convocar elecciones para sacar de su cargo al presidente sin embargo la oposición utiliza otros métodos sutilmente va asumiendo como suyo el lenguaje los signos símbolos y hasta el discurso de la izquierda para confundir y engañar así los vemos marchar con banderas dar cacerolazos repetir consignas y hasta realizar programas como aló ciudadano un plagio de aló presidente apoyándose en la radio y la televisión pirañas desinforman sobre la transformación que está haciendo el gobierno y tratan de desprestigiar la imagen del presidente para arrestarle seguidores si esto lejos de darte risa te preocupa y no entiendes los disparates del acontecer nacional a estúpido le dicen cosas más vulgares todavía esta gente se ha accedido porque son personas dueños de canales de televisión que son escuálidos que son ricos que son poderosos los que están fregándole el gobierno de Hugo Chávez hay muchos casos aquí en Venezuela que ellos no tienen recursos para operar a sus hijos a sus familiares y tú los estás ayudando Chávez te doy muchas gracias pareciera que se le quisiera abrir la entrada a otros productos o a otros productos no existentes en el país que no han demostrado su buena calidad o no tienen los productos los medicamentos cubanos que nos quieren meter hasta por los ojos son todas mentiras y si en algún momento el presidente quiere cubanizar a Venezuela por así desearlo si es por la seguridad por la educación y por los estudios y por la salud que la cubanice Chávez no pretende copiar el modelo de otras revoluciones él fundamenta su proyecto en un ideario enraizado en las tradiciones nacionales Bolívar en tierra fértil y profunda y aquí está hoy con nosotros comandando esta batalla tres son las figuras que le inspiran Simón Rodríguez Ezequiel Zamora y Simón Bolívar la más destacada figura de la lucha independentista de América Latina Bolívar consideraba que un militar nunca debía dirigir sus armas contra el pueblo yo sé que yo sé que mañana van a decir que esta es la oligarquía del país pero hay que decirles que esta es la gente que genera trabajo y que da trabajo mi esposo es un hombre que más vive desempleado que trabajando me estaban cobrando casi 20 millones no teníamos como a veces no teníamos ni para ni para trasladarnos a Caracas quitábamos prestado buscábamos cuando el niño tenía cita buscábamos pero así mismo llegábamos a veces no teníamos como regresar a San Feli cuando la operación de mi hija tenía un costo de 26 millones de bolívares que de donde lo sacaba poco a yo para comer y voy a tener para sacar 26 millones para operar a mi hija mira por eso Chávez te agradezco te doy gracias muchas gracias muchas gracias Chávez por este favor tan grande que me hiciste que me operaran a mi hija Dios está contigo mi presidente muchas gracias en el 2001 el gobierno habilita 49 leyes entre ellas la ley de tierra la ley de pesca la ley de hidrocarburos la ley de microcréditos y la ley de cooperativas frente a estas leyes que atacan por primera vez sus intereses económicos Fede Cámara reacciona como un animal herido y apoyado por la central de la Confederación de Trabajadores de Venezuela central opositora llaman a un paro general porque el gobierno revolucionario lo que está distribuyendo la riqueza entre todos para que todos vivamos mejor porque la riqueza de Venezuela es de todos no de una minoría para poder distribuir la riqueza Chávez estaba a contar con el control de la empresa petrolera empresa que había sido nacionalizada en 1975 pero que sin embargo su gerencia se mantenía en manos de los mismos personajes y por lo tanto era una gerencia opositora al gobierno Chávez decide destituir a la gerencia opositora Fede Cámara y la CTV apoyan a estos cuadros y se arma una gran manifestación vamos al paro todos los establecimientos educativos permaneceremos cerrados está garantizada la paralización total y absoluta de los ferris hacia la isla de Margarita ante la agresión de la derecha el presidente no retrocede y se muestra decidido a continuar la revolución Miquilena su operador político durante todo el proceso constituyente y muchos de aquellos que habían conseguido cargos en las instituciones gracias a su mediación le retiran el apoyo el traidor Miquilena se convirtió en uno de los líderes del campo opositor este río de gente es el río de nuestro río el dominio que tiene la oligarquía sobre la prensa es enorme los medios de comunicación llevan conducen a un enfrentamiento entre los sectores chavistas que están defendiendo el palacio de Miraflores y la marcha a la derecha hay gente inocente que va solo a manifestar y sin embargo se ve envuelta en un enfrentamiento que está dirigido a crear muertos para poder justificar un golpe de estado contra el presidente este río humano parece hacia Miraflores con potencia verde para atacar a este traidor del pueblo venezolano ¡No, el maldito de este candidato, perdón las garantías! ¡Vamos! Cuando me doy cuenta que el edificio de Edén, el Hotel Edén, y de otros edificios también que hay del hotel, comienzan a disparar francotiradores, mire, la ballena y todo eso, la policía metropolitana, era una cosa así como hormiga, nunca jamás se había visto tanta policía en ese lugar, nunca, bueno, pues, era las 5 de la tarde, cuando yo veía tanta policía, yo me encontré como sorprendido, digo, aquí no están matando como ratones en una jaula. Ahorita presten atención, mire, la franela del MBR, este señor del chaleco negro, ¿cómo dispara? ¿Cómo vacía la pistola? La franela del MBR, este señor ha disparado contra los manifestantes que venían en forma pacífica. ¡Ahorita presten atención, mire! reflected por la policía. ¡Ahorita presten atención, mire, la madrisa! Los golpistas cortan las transmisiones de la televisión estatal y las radios que apoyan al gobierno. Desinforman al pueblo diciendo que Chávez ha renunciado Nosotros no queríamos que se entregaran Entonces cuando llegó el momento que ya se lo llevaban Todos lo rodeamos y comenzamos a cantar el himno nacional Un grupo que no lo entendía, que sus ambiciones eran más grandes Que las necesidades de un país, lo estaba dando un golpe de estado Ya de golpe yo salí de aquí para eso Y iba casi que muerto por dentro Y yo comienzo a recordar a los niños Y fue el único momento en el que lloré Porque recordé a los niños, pobres, el llanto me liberó Yo lloré y lloré no sé cuántos minutos Pero recordando a los niños yo pensaba, Dios mío, ¿qué va a ser de ellos? ¿Qué va a ser de las escuelas bolivarianas? ¿Qué va a ser de tantos proyectos que apenas están comenzando? En manos de estos tiranos, esos niños no tienen vida, no tienen futuro Entonces fue cuando las lágrimas se convirtieron en fuerza Y yo dije, no, tenemos que volver Así que los niños me hicieron llorar Pero después del llanto me dieron fuerza Los niños pobres sobre todo Eso es una cosa que nunca voy a olvidar Al asumir el gobierno, Carmona elimina la nueva constitución Y disuelve todos los poderes públicos Sus adeptos empiezan a agredir físicamente a funcionarios chavistas Mientras los golpistas se apoderaban del palacio de Miraflores El general Raúl Baduel en Maracay Decidía mantenerse fiel a la constitución Y se declaraba en rebeldía contra los usurpadores La mayoría de los jefes militares fueron asumiendo esta actitud Repito, no aceptamos que se elimine la constitución de la República Bolivariana de Venezuela Caracas sigue apegada a los principios que expresa la constitución de la República Bolivariana de Venezuela La reacción inicial de Washington al cambio de gobierno en Venezuela Fue culpar a Chávez mismo por crear una crisis que precipitó su caída del poder Que es así porque Estados Unidos donde hay petróleo Allí están metidas sus narices Ellos no esconden su criterio Ellos no esconden su rechazo a Chávez Entonces Chávez es como un mal ejemplo para los demás países latinoamericanos Y a ellos no les conviene A Estados Unidos lo que les conviene es tener a todos los pueblos del mundo sometidos a sus criterios Sometidos a sus intereses El gobierno de Chávez reprimió por la vía armada a manifestantes pacíficos Ordenó a sus seguidores disparar contra gente no armada Washington sentía antipatía hacia Chávez desde antes El secretario de Estado Colin Powell lo criticó abiertamente hace pocas semanas La organización de Estados Americanos no se ha manifestado ni a favor ni en contra del cambio de gobierno en Caracas Pero bajo su carta democrática interamericana tendría que castigar a Venezuela Si se produjo allí un golpe militar Lo contrario significaría arriesgar que otros países utilicen el precedente venezolano Para derrocar a un gobierno y argumentar que fue hecho sin dar un golpe de Estado Venezuela por otro lado provee a Estados Unidos un millón y medio de barriles de petróleo diariamente Y castigarla podría ser un error para Estados Unidos El pueblo no tiene culpa de siempre y castigarla vez Esto es una dictadura militar con la oligarquía y los ladrones ¡Fuera! ¡No pegaremos al mona! ¡Ladrón tú! Mientras esto sucedía en las calles La televisión golpista transmitía una programación de entretenimiento Bueno, yo inventé uno de los trucos más sucios de la historia El papel de los medios de comunicación como organizadores de la contrarrevolución Fue tan evidente que se ha hablado del primer golpe mediático del siglo XXI Era tanta la impotencia que yo no había que hacer Pues yo me sentía así con las manos atadas Pero en ese momento como que me solté las manos Y me monté en una camioneta Y donde había un grupo de muchachos, muchachas, señores, señoras Y me subió yo conmigo y nos fuimos por toda Caracas Yo di bastante guerra por aquí en este cerro recogiendo gente Vámonos, vámonos Nos montamos en camiones, nos montamos en carros Vámonos para Fuerte Tiuna, vámonos a Miraflores Pero hay que defenderlo ¡Viva la reina Chávez! 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 Viva la reina Chávez!! franchida, un mar al Aguilar de nombre y pasión Contengine desde tamaños 3 De la fe de allez home mejor Ya no me quedo bien, que tiene la luz blanca, que irradia mi pinza, que irradia mi pinza. Nosotros lo mantendremos aquí hasta que lo haga el presidente un papel hecho aquí. Y ustedes lo constató por los canales, por la prensa y por todo, de que Chávez, el pueblo lo pudo, en un día ya estaba Chávez en la presidencia. Y lo vuelven a hacer y lo volvemos a poner, porque estamos dispuestos. Ya Venezuela no es la Venezuela de 40 años. Todavía tengo mi bandera y todavía tengo mi palcarta y lo vuelvo a hacer, si hay que hacerlo, se vuelve a hacer. Pero se defiende la revolución venezolana, se refiere, se defiende. Y cuando todo el mundo pensaba, porque la lógica te lleva a eso, a pensar, de que venía a decir, está preso fulano, prensero, sultano. No, él vino hablando de paz. Él vino con un verbo de que dialoguemos, estoy dispuesto a ratificar. ¿Qué presidente del mundo hace eso? Tras el fracaso del golpe, Carmona, el Breve, huyó del país. Pero algunos generales y jefes golpistas que por debilidades del sistema judicial venezolano no han sido sancionados, montaron una tribuna en la Plaza Altamira. Un escenario para que la radio y la televisión opositora transmitan a todo el país la contrarrevolución que allí se genera. Esa es la fortaleza de ellos. Pobre que se arrima por allá, pobre que lo sacan a palo. Y hoy aquí, nada más, voluntariamente, a pie, con sus propios medios, sin emplear un solo autobús, hemos llenado cuatro kilómetros de esta autopista con más de un millón de seres humanos, donde están desde Chacahito hasta Los Ruices, y el que no lo crea, que se asome. Se reunieron los escuálidos para hacer una protesta y le pidieron al pueblo que se les uniera a esta, esperando que la gente hiciera acto de presencia. Pero como el soberano es gente podre y humilde, pero inmensamente honesta, siguen apoyando a Chávez con coraje y con firmeza. Se quedaron los escuálidos rascándose la cabeza. Ellos tienen el billete, apoyo en televisión, toda la radio y la prensa. Cada periodista cobra según las veces que mientan. Pero nosotros tenemos todo lo que les molesta. Y es el apoyo total de la inmensa mayoría. La oposición no ha querido que este hombre trabaje, que salga adelante. Porque resulta que si lo dejan que gane, que gane la batalla que él quiere, entonces ellos no van a tener más chance. Y por eso es la pelea que tienen ellos de tumbarlos, pues. De tumbarlos, porque si ese hombre llega a triunfar, como él piensa, después no hay chance para nosotros. Y entonces ellos tienen que ir hacia adelante para tumbarlos, sea como sea, como dicen ellos. ¿Cómo le dicen ellos? Los escuálidos. ¿Por qué le dicen los escuálidos? Bueno, los escuálidos será porque no tienen sabor, no... ¿Ah? ¿Por qué le dicen los escuálidos? Pues si uno se va al diccionario, esa palabra, yo no sé ni quién la sacó. Porque ellos se le dicen los escuálidos porque ellos no tienen que ver, no ven con la gente pobre. Bueno, ellos... Ayer dije que era un escuálido, que era un tiburón, porque tiene muchos dientes grandes. Pero la verdad que el escuálido es una persona, que te digo yo, deshidratada. Mientras la oposición se desgasta en su afán arbitrario por eliminar a Chávez, la revolución se fortalece. Este gobierno no ha dejado un solo artículo sano que defienda los derechos de los trabajadores. Durante 40 años no hicieron nada. Y entonces, quieren que el gobierno en cuatro años hagan todo lo que ellos acabaron con el país durante 40 años. ¡Libertad! 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 ¡Libertad Y los recaídos pretendan encorpecer No puede ser, no, no, no puede ser Porque ha costado trabajo sacar al país de abajo Y hoy lo vemos florecer Y no vamos a caer en juegos politicheros Si con el pueblo perdieron, ya nadie nos puede ver Por eso no puede ser que quienes nos engañaron Y a Venezuela robaron, hoy nos quieran defender Y no vamos a caer ¿Qué respuesta vamos a darle al pueblo de Venezuela Frente a esta crisis? El 2 de diciembre del 2002 La CTV llama a un paro indefinido Pero ya la gente estaba preparada porque dice Oye, otro paro Lo que uno escucha, otro paro, otro golpe En PDVSA, el corazón de la economía del país La mayoría de los trabajadores del petróleo se negaron a parar Entonces los altos ejecutivos iniciaron un criminal sabotaje Algunos técnicos de las empresas Modificaron las claves de acceso Interrumpieron procesos Dañaron algunas instalaciones Y estuvieron a punto de volarlas Porque alteraron el sistema de control de las refinerías Para aumentar el caos Bloquearon el traslado del crudo Y durante semanas Detuvieron la circulación naviera Ayer es cuando yo siento Como que el pueblo iba a estallar Yo dije Esto como que se la van a salir Con la suya En enero no había nada Por causa de las ecuaciones Para ellos sí hay Para ellos sí hay antena directiva Y para ellos sí hay de todo ¿Va? Finalmente Los ejecutivos golpistas Abandonaron las plantas saboteadas El gobierno llamó a profesionales Y técnicos patriotas Para poner en marcha Las plantas abandonadas Por los ejecutivos golpistas Los militares Junto al pueblo Recuperaron los navíos Protegieron las instalaciones Y organizaron la distribución Y venta del petróleo El pueblo comenzó a aplicar Los derechos que le otorga la constitución Y las escuelas y los comercios Comenzaron a abrir El paro se fue disolviendo Poco a poco El golpe petrolero Tampoco logró detener La revolución bolivariana Pero la economía del país Sufrió daños Incalculados Cada agresión de la oposición Se convierte en el nacimiento De nuevas formas De organización popular Numerosos sectores De la clase media Han comenzado a reaccionar Y organizarse Han surgido así Las agrupaciones De médicos Profesores Abogados Y otros grupos Que apoyan al gobierno Pero no todo ha sido avance Simple y llanamente Se engavetan los casos Entonces el problema Es de impunidad Y entonces Así como lo dijo Bolívar Cuando los delitos Quedan impunes Se van a repetir Y llega el momento Que no se pueden controlar Entonces esto La verdad Nosotros como revolucionarios Tenemos que hacer algo Tiene que haber Abogados honestos Tienen que haber Gente dispuesta Porque no puede ser posible Que a uno lo maten Como un perro Porque es como un perro Y entonces no pasa nada Ni siquiera un perro Merece que lo maten Bueno por eso Pero por eso Pero por eso Entonces Yo no sé Que vamos a hacer Es más Yo pido intervención De la justicia Yo pido que se intervenga Que se intervenga ¿Cómo? Yo no sé Cual es el mecanismo Pero ya esto Es No lo podemos tolerar Chávez comprende Que no se pueden resolver Los problemas de la pobreza Sin dar poder a los pobres Por eso El proceso bolivariano Va pasando el poder político De un bloque social a otro Para poder realizar Las transformaciones Socioeconómicas Que necesita Venezuela Es decir Chávez no puede ser indispensable Una revolución Que dependa de un hombre No es revolución Un movimiento social Que dependa de un hombre Un movimiento político Que dependa de un hombre Además es tan vulnerable Bastaría un resbalón Bastaría una enfermedad Bastaría cualquier cosita Para que se acabara entonces El movimiento Si dependiera de un solo hombre Debe depender de millones Organizados Organizados Y aquí En este momento Después del golpe de abril Y después del golpe petrolero Una de las respuestas Necesaria respuesta De nuestra revolución Es Incrementar La organización Y la conciencia popular Así que La revolución bolivariana Más allá de Chávez Existirá siempre Yo a estas alturas Incluso Ya lo he dicho Quizá en algún momento Del proceso político Reciente Pudo pensarse Que Chávez Era imprescindible Hoy No soy imprescindible Está demostrado De aquí me llevaron preso Me incomunicaron Durante 48 horas Y el pueblo Y el pueblo Alargó su mano Tremenda y poderosa Y me trajo Me trajo otra vez Y me puso aquí Yo lo que soy Es un instrumento De un pueblo Que despertó Que se levantó Y que tiene su bandera Y su conciencia Y que hoy está Más que nunca Antes de nuestra historia Unido Hoy existe Una opinión mundial Contraria A cualquier otro Intento de golpe De Estado La comisión mediadora Dipartida Formada por el centro Carter La OEA Y el penúltimo Reconoce que Venezuela Vive un proceso Auténticamente Democrático Actualmente Una parte De la oposición Desmoralizada Intenta forzar Un referendo Para sacar A Chávez De la presidencia Los medios De comunicación En manos De los poderosos Ignoran La mayor parte De las acciones Que realiza El gobierno Y mienten Descaradamente Sobre aquellas A que hace Preferencia Pero ya su discurso Se ha vuelto Arcaico Ante millones De ojos abiertos Y millones De manos Que se juntan Millones De ojos Que ven La transformación Millones De manos Que se levantan Por la revolución Bolivariana Y ¡Lláveno se va! Es un presidente Bueno Por eso se quedará Ya verás ¡Lláveno se va! Y es que el pueblo Está contento Y lleno de felicidad ¡Lláveno se va! Y es que toda la gente Quiere que se quede Por allá ¡Lláveno se va! Acaba mi tierra Pedimos por toda la vecindad ¡Lláveno se va! ¡Lláveno se va! ¡Lláveno se va! Que quiere A su pueblo De verdad ¡Lláveno se va! Verlo surgirá Es su lema Para así vivir en paz ¡Lláveno se va! ¡Lláveno se va!